Hoy me levanté temprano Te pasan los días en la esquina haciendo bulla y tirando puya Tu eres un envidioso mortificado con el progreso de la gente tuya La envidia no mata pero mortifica Dime cuanto tu ganas con lo que critica La envidia no mata pero mortifica Dime cuanto tu ganas con lo que critica Será porque no importa que sea lunes El que siempre anda en pinta y con diferentes perfumes El adns de que presume El cannabis que siembra no pa' que uno se lo fume Por cambiar de tema Que esa gente son un lío y después me involucran en un problema Yo soy el hijo de mami malena Y yo no tengo la culpa de que muchos aquí me tengan tema Tu jeva me la saca y se la traga, traga Así como me gusta en ella mala, mala, mala Me gusta como ella me la jala, mala Le gusta que la bella las luces no la apaga El de las señales en un juidero Dicen que se esta escuchando mi música en el mundo entero Dime si eso no es lo que yo quiero Yo quiero lo mismo que tu quieres dinero, dinero La envidia no mata pero mortifica Dime cuanto tu ganas con lo que critica Cuanto es que tu cobras, cuanto es que tu ganas Con lo que tu hablas dime cuanto es que te pagas Con lo que yo veo tu lo que eres una rana Cuanto es que critica y tu no tienes nada Ojalá que a ti no te encojas conmigo Porque pa la envidia yo soy un espada de doble filo Es por eso que yo no tengo corillo Porque de los corillos solo saben enemigos Dándole gracias a Dios porque respiro Dándole gracias a Dios porque estoy vivo Yo solo creo en Dios, yo no creo en brujería Pa que no jodan conmigo Me levanto todos los días temprano en la mañana Y hago mi trabajo Y al envidioso que quieren llevar mi vida Lo dejé frenando en el ar Te pasan los días en la esquina Haciendo bulla y tirando puya Tu eres un envidioso mortificado Con el progreso de la gente tuya La envidia no mata Pero mortifica Dime cuanto tu ganas Con lo que critica La envidia no mata Pero mortifica Dime cuanto tu ganas Con lo que critica Tu nunca te ha comprado Ni siquiera una jipeta Con lo que critica Ni siquiera un hotel Ni siquiera una chancleta Con lo que critica Tu nunca te ha ganado La primera papeleta Con lo que critica Yo no he visto el primero Que aquí viene y te presta Con lo que critica Mami Malena Otro cañazo Y seguimos haciendomela Wifi La señal musical Otra carpeta nueva Rubiota Studio Santo Niño Mio mio Bitani Jeffrey Martinez Mami Malena go S ��